Sí, un cordial saludo para toda la teleaudiencia, estamos muy complacidos de ir cerrando este 2022 con la reapertura de los servicios de salud del Hospital Santa Ana de Pijao, que desde comienzos de esta misma vigencia tenía dificultades financieras, dificultades jurídicas, que no permitieron que los recursos que el departamento, destinados y ordenados por nuestro gobernador, el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, pudieran ser transferidos por la misma situación financiera del hospital. Pero que gracias también a un esfuerzo que hace la nueva gerencia del hospital, se ponen al día en sus parafiscales y nosotros como departamento ya también podemos transferir esos recursos. El viernes pasado la Secretaría Departamental de Salud del Quindío hace su visita de inspección, vigilancia y control y levanta la sanción de cierre de servicios, lográndose el día de antier hacer la reapertura de los mismos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, lo que oficialmente pone al Hospital Santa Ana de Pijao nuevamente con la posibilidad de prestar los servicios de salud de primer nivel allí en este importante municipio. Bueno, siempre ha sido un propósito de esta administración de Tú y Yo Somos Quindío, el gobernador ha ordenado siempre y ha generado con recursos propios del departamento el apoyo a la red pública de los hospitales. Se han girado recursos importantes por parte del departamento hacia los hospitales de la red pública. Pijao no ha sido la excepción. Yo creo que hoy a mañana se están transfiriendo esos recursos adicionales que entrega el departamento para la reapertura de los servicios en el Hospital Santa Ana. Igualmente la administración departamental de Tú y Yo Somos Quindío ha efectuado la gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social consiguiendo en este último trimestre del año 2022 el levantamiento de estatus de hospitales liquidados o a ser liquidados que estaban en el documento de red del año 2014. Esto también lo gestiona y lo consigue la administración departamental. En ese sentido y de la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social pues venimos en un ejercicio de fortalecimiento de la red pública del departamento ahora con la implementación y desarrollo del nuevo modelo de atención predictivo-preventivo con enfoque en atención primaria en salud pues vamos a entrar en una etapa nueva de renovación de todo lo que es la red pública de los hospitales de nuestro departamento y seguramente vamos a conseguir ese fortalecimiento tan anhelado para los hospitales y que esta administración departamental de Tú y Yo Somos Quindío lo ha tenido claro desde el primer día. Gracias por ver el video.